Bienvenidos al canal de Beatriz Espinosa. Hoy tenemos otro día de fría. Espero que estén todos bien. Acá estamos pasados por el agua. Es que está lloviendo muchísimo. Digo, ahora sube poco en este momento, pero tenemos bastante agua. Un otoño lluvioso. Bueno, les quería mostrar un poquito que sigue subiendo por acá, por Uruguay. Estamos en Salinas, Canerones, Uruguay. Un otoño lluvioso. ¡Ay! 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 Gracias. 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 Gracias.